Aftersun vuelve a encontrar su sitio en la parrilla televisiva que más calienta, pues claro, la de verano. Nos esperan tres meses de vivencias, ocurrencias y momentazos en los que volveremos a reconquistar las playas aragonesas. ¿Cómo? Pues cuando calienta el sol. Y comenzamos, como no podía ser de otra manera, en Salou. ¿Cuántos aragoneses encontraremos en dos minutos? Aragón, Aragón, ¿quién me vale? ¿Lleva el vino en la puta o no? ¿Usted es de Aragón o no? ¿Qué sí, joder? Venga, pues saludeme a la cámara ahí. Venga. Vale, hay gente por aquí de Aragón, de Guasa. Nosotros ya estuvimos en Guasa, además. Resultado, 30 aragoneses en dos minutos en las playas en Salou. Pues aún así, me sabe a poco. Me voy a quedar un rato por aquí a ver si puedo conseguir más gente. ¿Que lo adivino de dónde es usted? ¿A que lo adivino? Nosotros estamos aquí mucho tiempo. Estamos jubilados y ya pasamos más tiempo aquí que en Zaragoza. ¿Dile de dónde eres? Es yo. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde eres? De Utebo. A Salou y a Cambrils volveremos este verano, claro que sí. Yo concretamente de San Mateo de Gallegos. Yo de Zaragoza, mañico. El 60% yo creo que seremos de Zaragoza. En verano. En verano. Y a Mañolandia, total. Y es la jota que siempre cante la sal de mi tierra. Y a Mañolandia, total. Pero también iremos a Peñíscola, Vinaroz o Portaventura. Esperemos que estén a la altura de, por ejemplo, Miami. Esto no es Miami, esto es Miami Playa. Miami Playa, ciudad sin ley. Soy de Teruel. Yo soy de Huesca, de Naval. De hecho. De Jaca. De Jaca. Eso mismo, Miami y su cercana Playa del Toro con los aragoneses más naturales y naturalistas de la península. Yo soy de Zaragoza. Venimos de Novillas, del primer pueblo de Aragón. Bueno, pues venimos a esta playa porque somos de una asociación, la asociación de una turista de Aragón. Y vengo aquí, llevo ya 16 años. Somos unos 150 socios. No es aragonesa, pero bueno, estamos en ello, la estamos conquistando. Que no se trata de conquistar solo las playas, claro. Este año Aftersun también buscará el veraneante aragonés de interior. Graus y la cuñacha ocuparán el hueco de Sayent y Panticosa en nuestro álbum 2011. España, bien. Panticosa, muy bien. ¡Viva Panticosa! Las aguas de Panticosa sientan bien. Y es el secreto de que tengamos este cutis tan bonito. Que hay fuentes para todos los males. Está la de San Agustín. Está la de la cagalera, que si tienes mal atripadas allí y te lo corta en el acto. Normalmente es que si están los novios al lado les cuesta subir un poquito a las chicas más al caballo. Yo tengo más habilidad para enseñarles a subir. Venga, ya no salta ni con la derecha. ¡Venga! Casi no hay que... ¡Sombre me ha tocado el culo! Esto es lo más bonito, esto de las propinas ni lo pagan. Pero por supuesto, lo que no podía faltar en un Aftersun son las vacaciones de circunstancias. Cuando calienta el sol, pues eso, en la piscina de al lado de casa. Y es que para disfrutar del verano no es necesario viajar. Yo soy más de invierno que de verano. Pues empezamos bien. En realidad me refería a gente que disfruta el verano en la piscina de verdad. A mi marido, mi casi muy jovencita, me dijo, a mí no quiero que trabajes, y yo le echo caso a todo. Que soy muy obediente. Esto está mucho mejor. Buenos días, Dios de Dios, hermano. Qué gusto estés aquí en la piscina. Estamos bastante mejor que haciendo zanjas. Qué morenos estáis ya, qué envidia. Es de no lavarnos. Esto se parece al venidor, porque tenemos un sol, tenemos la piscina, y los que estamos jubilados, que tenemos tiempo para todo, pues intentamos disfrutar de la vida. A mí no me apetece nada, hermano, nada, desde esto. ¿Sabes lo bien que es esta aquí? Es que estupendamente. Pero faltan aquí las mujeres. Tenemos disecadas, porque si las tenemos aquí, nos están echando la bronca. ¿Es mejor que las playas? Para mí sí, porque aquí tengo diversión desde las nueve de la mañana que venga hasta las nueve de la noche. Y encima duermo en mi cama. Que eso vale mucho. ¿Qué hacen las piscinas cuando vienen aquí en verano? Pues aquí deporte, normalmente deporte, y si no, pues tertulias y tomarla fresca. No todo en la piscina es sol, ¿no? No, no, hay que buscar la sombra cuando hace calor. Y que lo digas, y es que cuando calienta el sol, hay que protegerse, o bien con after zoom, o como sea. Qué calor, ¿eh? Hay que echarse after zoom. No, after zoom, esto es protección 50. Es que lo digo porque nuestro programa se llama after zoom. Ah, perdón. ¿Qué tal el after zoom, bien o no? Muy bien, muy bien el after zoom. Es lo mejor que hay. Este es para la nariz, para que no te dé, y este es para que no te dé en el cuello. Sí, esto ha sido un invento mío. Tenía dos en el cajón, digo, pues una para aquí y otra para atrás. ¿Funciona o no? Sí, funciona, oye, sí. Por lo menos ya no te pega el sol de lleno en la cabeza. Está claro, no hace falta irse muy lejos para ver cuerpos esculturales. Y, por supuesto, sin complejos. Esto es un vergel y, además, gente como nosotros, guapísimos. Modelos, ¿no? Modelos. De todo de tipo. De todo. Me dedico a la buena vida, a comer y beber, que es lo mejor, y dormir la sista. Mirad qué perfil romano. Como yo, montones aquí. Guapísimos todos. Soy Belén Esteban, ¿eh? A mí no me saquéis. Me fijo que usted está a juego zapatillas, camisa. Sí, sí, sí. ¿Es moda verano o siempre a usted están a reconocer? No, me gusta ir conjunto. ¿Le viste su mujer o usted? No, no, no. Mi mujer no me ha vestido nunca. Siempre me compró la ropa yo. Efecto de fabricación. Me hicieron así. Vale, vale, vale. ¡Ato, gente! ¡El capricho de las nenas! Os quitará a todas, ¿no? Indudablemente es el ligón. Tengo 72 tacos. Con 28 años estaba menos mal hecho. Y, claro, un chacruz patinera, cervecilla. Para Aftersum os lo dedico. ¿Vale? Y a continuación, en Aftersum, más gotitas refrescantes. ¡Anda buscando a los Carrots! Las películas del oeste siguen arrasando entre la audiencia. Y Aftersum no iba a ser menos. Buenos días. Un Wisconsin con hielo. Porque el salvaje oeste está más cerca de lo que pudieras pensar. En Bonanza, provincia de Huesca. ¡Caroids! ¿Dónde estáis? Que tiemblen los japos de humor amarillo que aquí están los peñistas de Alagón para dejarse la piel en el pellejo. A pelo, a cuerpo limpio, aquí sin chaquetas ni nada. Lleva la sangre, esto lo tienes que nacer. Niños y mayores no hagan esto en sus casas. Somos un poco kamikaze. Morrachuzo. Unos cabrones todos. Déjenlo para Aftersum en unos minutos en el broche final del programa. Tortazos sobre todo habrá mucho. Buscamos el pueblo, ciudad, villa, pedanía o aldea con el nombre más original, divertido, inolvidable y campechano de esta nuestra querida comunidad llamada Aragón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Marcelo, tranquilo. ¡Ando buscando a los Carrots! ¿Quién? La familia Carrots. ¿Qué vamos a hacer? Marcelo, deja en paz las flores, hombre. Perdona y buenos días, caballero. Buenos días. Ando buscando a la familia Carway. Uy, eso ya hace mucho tiempo que no están. Que no se ven. No se le ven por aquí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Este pueblo ha cambiado mucho? Pues sí, ha cambiado bastante porque todo ha cambiado. Yo veo a la gente ya que aquí pocos caballos veo, veo todoterrenos y cosas así, pero ya no. Sí, 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 aquí todos terrenos más que nada porque hay mucha pista y es de montaña, esto es montañoso, pues claro, todos terrenos. Oigo una sirena, ¿será el ferrocarril? No, no, es el pan, es el panadero. Ahora nos tenemos que ir por el pan. A por el pan, vamos a por el pan. Venga. ¡Perdone! ¿Es usted el panadero? Sí. ¿Un azucarillo para el caballo? Solo llevo pan, los azucarillos no llevo. Es que es muy laminero, solo le gusta el dulce. Pues no llevo, lo siento, no puedo ser. Venga, muchas gracias, no pasa nada. ¡Hasta luego! Tranquilo, Marcelo, estamos en casa. Anda buscando a la familia Cartwright. Cartwright, ¿dónde estáis? Bienvenidos a Sabonanza. Conmigo no se juega. Buenos días, señora, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? ¿Es usted aquí vecina de Bonanza? Sí. ¿Y qué tal se vive aquí? Pues se va viviendo. Además es un pueblo que ha tenido auténticos vecinos importantes aquí en Aragón, ¿no? Pues algunos. ¿Uno que empieza por M? Sí. ¿Michael Landon? Sí. Ya sé. Bueno, y cosas bonitas así para ver aquí en Bonanza, ¿qué queda? Una ermita allá arriba, que es románica. Sí. Y luego pues hay una, las piscinas, todo eso ya lo habrán visto. ¿Y he visto la iglesia? La iglesia, ahora voy yo, si quieren venir a verla, para mí es la más bonita. Vamos a verla. Esto es el cementerio, luego está la iglesia, que es la iglesia de Santa Coloma, y allí está la abadía o la rectoría, no sé si cómo se puede decir. Una iglesia muy bonita y restaurada, estoy viendo. Bueno, pues sí, se ha trabajado muchas veces. Buenos días, un Wisconsin con hielo. Por cierto, ando buscando a los car rides. Pues aquí no lo encontrarás. Sabemos que tus fiestas son las mejores, pero eso no quita para que nuestra curiosidad insaciable quiera averiguar por qué. ¿Será por sus bellas reinas, por sus animadas charangas o porque sus noches nunca duermen? El misterio lo resuelve Aftersun, eso sí, desde el burladero, que tenéis mucho peligro. Hoy, las reinas de las fiestas. Ahora desde el burladero, reinas de las fiestas. Son las protagonistas de la fiesta, tienen que acudir a todos los actos, tanto procesiones, misas, actos taurinos. Viven muy ajetreadas. Demasiado. No, pero suele pasar muy bien, porque si fuéramos nosotros las reinas seríamos exactamente lo mismo. Pues con mucho estrés. Tenemos que ir a muchos actos y no llegamos casi a tiempo a los sitios. Y las madres, pues tú calcula cómo vamos, con la lengua afuera todo el día. Las reinas de este pueblo, otros años las ha habido mejores, pero no nos podemos quejar de lo que hay. ¿Hay que ser muy guapa o ser reina? No tiene por qué ser las más guapas, son las reinas de la fiesta, no quiere decir las más guapas. Esas son las que más voluntad quieren hacerlo. Queremos representar a nuestro pueblo y además es a una edad determinada, entonces cuando te toca esa edad eliges si quieres ser o no. Porque de pequeña era reina, fui reina, me lo pasé genial y pues de mayor, te lo pasas el doble mejor. Yo tengo una hija con síndrome de don. ¿Fue reina? Y fue reina de las fiestas de Boquiñeni, pero había unas amigas que iban a ser reinas también y cuando se enteraron que iba a ser mi hija no quisieron ser y le acompañaron tres chicos maravillosos de Boquiñeni. Y estoy orgulloso de los chicos, de las chicas no tanto. Hace unos años que no eligen reinas. Antes sí que había reina, iban los chicos a buscarlas a sus casas, iban a los toros, iban a los veiles, iban todos con las reinas. Aquí antes, cuando estaba lo de los quintos, pues era el quinto y tenía que ir a acompañar a las reinas y por ahí, cuando será quinto. Pues las reinas son la representación de la juventud del pueblo, que es lo principal. El equipo de investigación de Aftershoom, formado por un monotiti, un manchego popero y una morciana que se come las sílabas, ¿esto qué es lo que es? Presenta un nuevo reportaje de investigación periodística, o así. Hoy, en nuestro reportaje de investigación, las vacaciones, eternas, bendición o todo lo contrario. O sea, ¿hay vida después de la jubilación? ¿La prejubilación se desea o se padece? Y en definitiva, ¿una retirada a tiempo es una victoria? Y todas estas preguntas vienen porque, aunque sea evidente para alguno... Porque es la vida mejor, tienes libertad para ir a todos los sitios y no tienes ningún problema de levantarte con horas, de echarte con horas, horas de comida... No he cotizado nunca y tal, pero no me importaría porque tienes mucho tiempo libre, ¿no? Hombre, sí es la mejor vida de todas, si no haces nada. Yo, por ejemplo, vi a mi abuelo y no hace nada, está cobrando una pensión y yo aquí trabajando, estudiando... Es que a los 67, por la mañana, que te pones todas las prótesis, te las quitas por la noche, ya no podemos disfrutar iguales. Yo creo que deberíamos jubilar un poquito antes. Ya, ya, pero es que la jubilación, sobre todo la anticipada, puede ser una enorme tragedia. Hombre, no me quiero jubilar porque no tengo un trabajo muy estresante. Al revés, me encanta mi trabajo y siempre que te guste el trabajo, pues hay que procurar alargarlo lo más posible. No, yo tengo muchos años todavía por trabajar, sí. Me queda mucho para aportar para la sociedad. Aguantar al marido todo el día, está en casa. Porque si en la jubilación estás más activa, cuando te llega la jubilación, haces ¡plaf! Es verdad que hay un tanto por ciento más elevado de lo que podamos creer de gente que tiene problemas a la hora de jubilarse. Claro, cuando llega el momento de la jubilación encuentran una gran soledad, no saben cómo llenar su tiempo libre. Ya no solo el tiempo libre, sino también ese vacío emocional que deja su trabajo. Han perdido un rol. De todo esto concluimos lo de siempre. Cuando uno está parado, quiere trabajar. Cuando tiene trabajo, desearía estar jubilado. Y cuando por fin le jubilan, ojalá mantuviese su trabajo. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo creo que es importante que un tiempo antes de la jubilación, y no me refiero a una semana, sino a unos años, empecemos a llenar nuestra vida con más actividades de ocio. No centrarlo solo en el trabajo, sino ir incorporando ya esas actividades que quizá nos gustaban hace años y hemos tenido que dejar, pues por la vida laboral, por los niños, los hijos. Afterzoom, siempre buscando allá donde se produce la noticia, ha salido a la calle a preguntar cómo ocupan su tiempo nuestros jubilados. ¿Cómo no va a haber jubilado siempre viendo obras, eh? Si no estamos los jubilados, no sale la cosa delante. ¿Por qué a los jubilados nos gustan tanto las obras? Como no tenemos otra cosa que hacer, además, vigilar, porque la experiencia es un grado. A todos nos gustan las mejoras que se vayan haciendo en la ciudad, aunque cueste, ni sean ruidosas y tal, igual no terminamos de verlas terminadas, entonces hay que verlas. Ménteme, ¿cuál es la obra favorita que ha visto? La Torre del Agua. Pasear y a ver si me puedo leer a una chavala de 20 años. Son las tías guapas que me descomponen. Y echarme cuatro vasos de vino tinto bueno y hacer el amor. Y tengo el cuerpo lleno de alegría. Yo me busco entretenimientos informáticos y todo eso y me entretengo. ¿Cómo se aprovechan los hijos de los jubilados? No, nos aprovechamos los viejos de los nietos. Me da vida y me da optimismo y me da ganas de seguir luchando. Entonces a las siete de la mañana me he levantado. Me he cogido, me he duchado, me he cambiado ropa, me he preparado unas borrágicas para primer plato. Luego me he ido a comprar el pan, he recogido la ropa que tenía tendida para planchar esta tarde. Ahora me he hecho una partidica. Ahora vuelvo, me voy a hablar con un amigo que tengo ahí. Luego me he hecho la partida del guiñote. Luego volveré a las cuatro de la tarde, fregaré los cacharros, me pondré a hacer un poco el tenis. Y luego hasta las siete de la tarde, a las siete de la tarde en los bajos, hablaré con el chaval este y alguno más que venga. A las siete de la tarde a cenar. Pero también los hay que tienen como filosofía de vida la del carpe diem. Aquí vienen los pasos de los jubilados de Aragón, ¿eh? Estupendamente. Cada día mejor. ¿Y usted cuántos años tiene, señora? 74. Aquí en Los Caballitos como una niña de dos. Anime un poco a la gente que está en casa parada, que no hace nada. Que esté en casa, que haga el favor de salir. Jubilados de Aragón, a las barcas ahora, vamos. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Vicente, ¿cómo va el corazón con tanta atracción? Formidable. Porque usted es una persona muy activa, ¿no? Yo mucho. Todos los días me levanto sobre las seis menos veinte de la mañana. ¿No está ya mejor en la cama esas horas? No. Me viene bien a mí para mi salud. Azucena, ¿qué opinas de Vicente? A ver. Porque lleva la vida de un rey. ¿Y eso? Porque se cuida mucho de todo. Oye, no para en casa. ¿No para en casa? No, no, no. Y mejor, y mejor. Me pone nerviosa muchas veces. No me hace las cosas como quiero yo, me estorba por todo. No, 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 no. Está muy bien a ti. Mejor fuera de casa que en casa. No, mejor. ¿Cómo animaría usted a la gente que dice que no sabe lo que hacer cuando está jubilado? Hombre, pues que se busquen para detenerse. ¿En qué trabaja usted? Pintor. ¿Y ahora qué le pega? A ver, ¿alguna actividad que le pegue? Algo de canto. ¿Por qué vienen tan contentos los ladradores? En el momento que dejar de trabajar y no oyes el despertador por la mañana, esa es la mejor jota que puedes tener un jubilado. A nosotros nos ha gustado siempre bailar, pero ahora que tenemos tiempo y somos mayores y una joven nos da clases un día a la semana. Dígame cuál es el truco. Quererse. Oh, qué bonito. Un beso. Venga, un beso. Venga, venga. Está claro. Jubilados y jubiladas de Aragón, no os jubiléis de la vida, valga la redundancia, que aún tenéis mucho que aportar a esta sociedad. Sobre todo a nosotros, los reporteros de Aragón TV, que allá donde vamos nos facilitáis mucho el trabajo. Por eso, este pequeño homenaje va por vosotros. Y después de esta concesión a la lagrimilla más emotiva, la conclusión es ahora mucho más clara que al comienzo de esta investigación. ¡Hasta los 67 va a trabajar tu madre! Camusinos, ¿tú sabes lo que son los camusinos? Yo no. Yo no. Yo no sé lo que son los camusinos. Los camusinos hace poco leí y ahora se me ha ido de la mente. Los camusinos, pues es coger a uno un poquito corto de experiencias y llevarle a un prado y ponerle un saco en la cabeza, que no vea. Y le ponen un cesto en la cabeza y en cubos de agua fría. No me suena esa frase, no me suena mucho. Es más que no se nieguen los capuchinos. Yo fui una vez a hacerles, pero a otros, claro. Que vamos a cazar gamusinos. ¿A quién se le va a presentar esta noche? Pues al culano, a cualquiera. Era yo la chica, la niña, digamos, de la casa. Y me mandaron a casa de un vecino que vivía por allá a buscar el molde de hacer las bolas. Yo no sabía lo que era. Y me dieron una piedra gorda dentro de un saquete, pero colgada así. Y fui a casa y se me dieron una piedra y todos en cuanto me vieron con un saquete. Y tú me aníbalo, a la llego una tontica que yo llevándolo. Aftersun analiza desde Alagón una de las prácticas con mayor respuesta popular, el Grand Prix. Esto consiste en pasar un ratico entre sol y sombra donde peñistas se juegan el tipo constantemente ante los ojos de vecinos y familiares. Tortazos, resbalones, golpes, embestidas, chichones, rozaduras... ¡Nos encantan! Pero tanto nos divierte observar el dolor ajeno. Señora, ¿cómo nos gusta ver a la gente caerse? Hombre, claro que sí. Es que no es lo nuestro, ¿no? La verdad es que sí. Que somos un poco kamikazes. Porque somos unos cabrones todos. Cuando no te los pegas tú, es divertido. A mayor dolor, mayor disfrute. Mucho mejor. ¿Quién? Eso es bonito. Eso porque son chavales bajos y están fuertes. No está mal, que aprendan. Según quién son, pero estos tozolones tampoco van a ser tan gordos. Cuenta que las fiestas, el mol que llevas encima y todo, pues te resulta gracioso. Nos gusta disfrutar todo de la fiesta, de todo, pero no del dolor ajeno. Cuando bajaba mi hijo, pues estaba pendiente de mi hijo porque yo también he bajado y me pilló la vaca. Hasta que me pilló la vaca, me dio un revolcón y dije, hasta aquí hemos llegado. ¿Y ellos, los protagonistas, qué piensan? ¿Son conscientes de que son motivo del disfrute de sus vecinos mientras se empotran contra el suelo de la manera más ridícula? Lo primero que te diviertes eres tú porque con los chones que te pegas viendo la cerveza, pues lo primero... Te lleva la sangre, esto tienes que nacer. El que sale esto sabe lo que sale. Si tiene miedo lo que sea, ya no sale. Si salgo y me pasa algo, pues soy irresponsable de mí mismo. Pues sí, nos encanta, así somos nosotros, un poquico chinos pa' esto. Ya recordarán allá por los 90 las pruebas a base de barro al más puro estilo humor amarillo. Aquello nos dejó huella y no fue otro que el mismísimo Ramón García, pero esta vez sin capa, el que actuaba de anfitrión de las famosas tortas. Y de un conductor de programa a un conductor de fiestas populares. El speaker que está en pleno trabajo, momento laboral. Cambiar la música, vamos. ¿No te sientes un poco Ramón García en estas horas, en estas tardes de Grand Prix? No, no, no sé, es una afición o un trabajo tanto especial, ¿no? Siempre he sido, digamos, el payaso del grupo. Había que sacarle rendimiento. El que es payaso no hace, no se hace. ¿Qué pruebas nos esperan aquí? Tenemos varias pruebas como las míticas de la prueba del pañuelo, que todos hemos jugado. Tenemos una de las pruebas que a mí más me gustan, que es el pato mareado. Tortazos y barro. Sí, aquí tortazos sobre todo habrá muchos. Venga, dos personas que la tenemos ya y comenzamos con el Grand Prix de esta tarde. ¿Cuánto vamos a los toros yo hago así? ¡Olé! ¿Cuánto vamos a los toros yo hago así? ¡Olé! ¿Cuánto vamos a los toros? ¿Cuánto vamos a los toros? ¿Vais preparados de alguna manera, rodilleras y finilleras o a pelo? A pelo, a pelo. A pelo. A cuerpo limpio, aquí sin chaquetas ni nada. ¿Alguna prueba que os dé un poquito de miedo? Ponerte encima de un taburete, quieto. La vaca pase para el lado tuyo. Pero quedarte quieto, quieto, quieto. Por mucho mullido que lleveis el golpe es seco. O sea, moradura, seguro. ¡Sí! ¡Amos la trompeta! ¡Amos la trompeta! Todo lo hacéis porque os dan algo a cambio o es amor al dolor. Hay premio que es un jamón, hombre. Además, no puede faltar en un Grand Prix disfrutar de una buena ingesta calórica. Aquí cervecita ya, vamos, para estos borrachuzos que me ven más que... Y después nos comeremos la vaquilla. ¿Aquí en Alagón se comen la vaquilla? También nos comemos con pan. Entre el pan nos la comemos. ¿Con champán y todo? ¡Uy! ¿Dónde está la botella de champán que yo la... Tiene una prima hermana mía y se la han pasado la botella de champán. Caracoles, guapa. Aftersun se conforma con lo tradicional. A ver cómo se caen aquellos. Un buen bocata de salchichón y unos cuantos bolos humanos. ¿Qué pasa? Que nos gusta integrarnos con el entorno. El próximo miércoles en Aftersun. Celebraremos las hogueras de San Juan. Y nos iremos de compras por internet a Abay. Y por supuesto, celebraremos el Día del Orgullo Gay. ¿Sabes lo bien que es este aquí? Estupendamente. Porque el agua está riquísima y buena y fresca y cariñosa.